Bueno, muy buenas tardes a todos. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes porque debido a la pandemia hacía un año y medio que no tocaba yo Miami y verdaderamente ya se hacía, ¿verdad? Se hacía largo, se hacía largo. Así que cuando llegamos casi hicimos como Cristóbal Colón y nos arrollamos y besamos el piso. Pero como en el aeropuerto siempre está sucio, no lo hicimos. Pero bueno, en fin. Primero que nada, antes de que comencemos la conferencia, quisiera darle las gracias a Nakae por la invitación a la presidenta Lourdes Sayas Bazán, a uno de los miembros del Ejecutivo que siempre prepara todo, por lo menos lo mío me lo prepara siempre todo antes de que yo venga, que es el doctor Federico Justiniani, también está el doctor Eduardo Sayas Bazán. Y bueno, no sé si hay otros miembros, todo el mundo pertenece a Nakae más o menos, de los que están aquí. Tenemos también un miembro de, miembro, ¿cómo se llama? de la academia. Un momento, estoy un poco nerviosa por eso. Tenemos aquí al doctor Rosardi, que es, ¿cómo se llama? Orlando Rosardi, poeta, ensayista, escritor, pero también, por supuesto, miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y correspondiente de la Academia Real Española de la Lengua. Muchos amigos míos desde la infancia están aquí hoy, muchas gracias por estar presentes, compañeros míos de Círculo también, estudiantes de la Universidad de Emory University y también que está haciendo su doctorado y haciendo investigación con la Universidad de Miami. Así que tengo un muy lindo grupo, somos pequeños, no puedo, como les estaba diciendo a mis amigos, no puedo competir con Emilio Estefan, que está presentando su canción, Libertad, casi a la misma hora que yo aquí. Yo también iría a la de él, pero bueno, tengo que venir a lo mío. Así que les agradezco profundamente también, que no debo olvidar tampoco, que está aquí Kiko Arocha, editor de, ¿cómo se llama? de Alexandria Library, la editorial y que me honra muchísimo que se presente y que le gusta venir a mis cosas. Así que yo estoy muy contenta de que una vez más haya venido a escuchar. Sobre todo porque hoy vamos a hablar de un ser muy querido para todos nosotros, que era Ángel Cuadra Landrove, del cual no digo nada en este momento, porque voy a decir un sinfín de cosas en unos minutos, ¿verdad? Bueno, hasta traje una fotito de él para que me acompañara. Una de las últimas que se tomó, no la pude hacer más grande porque, bueno. Julio me dice, la tinta, la tinta, ok, ok. Bien, lo que sucedió fue lo siguiente. Yo tenía preparado y se fue anunciado de que mi presentación iba, se llama, en realidad se llama básicamente, Ángel Cuadra Landrove, poemas de amor desde las cárceles cubanas, 1967 a 1982. Pero estos últimos días ha habido eventos increíbles, inesperados por todos nosotros, que me hicieron echarme atrás un poco y decir, hey, tengo que pensar en Ángel. Ángel era uno de esos, Ángel era nuestro poeta patriota, Ángel era un hombre dedicado a la libertad de Cuba, creo que desde que su mamá lo parió. O sea que, si yo iba a hablar de los amores de Ángel desde las cárceles, yo tenía en algún punto que agregar que también esa parte de Ángel, que era el patriota, el poeta patriota, como veremos. Así que, quizás le seguiremos dando ese título, no lo sé, para cuando sea publicado, pero hoy quería que ustedes lo supieran, que he agregado unas páginas donde me siento mejor, porque sé que Ángel de otra manera no hubiera estado muy contento conmigo desde su nube rosa. Hubiera dicho, pero Mariela, tú estás loca. Así que, empecemos. Me siento privilegiada de haber conocido desde hace más de 25 años a Ángel Cuadra, pero sobre todo me honra el haber escrito mucho sobre su obra poética, narrativa y ensayística. Hoy de nuevo me siento honrada de poder rendir homenaje a este hombre de letras y de acción, a quien tanto he admirado y admiro. Cabe decir que Ángel Cuadra, para llegar al sumum de su vida, ha tenido que deambular mucho por este vasto mundo. Y mil y una vez ha debido preguntarse si ha valido la pena o no el abandonar la tranquilidad del anonimato ciudadano para entregarse en alma y cuerpo a la lucha revolucionaria en defensa de la libertad de Cuba, su patria, a la cual desde su juventud ha sentido encadenada. Un día muy joven salió a la calle, junto con otros tantos jóvenes y no tan jóvenes, llenos de sueño, de libertad, a defender y rescatar el suelo patrio. Y aún 62 años más tarde, no ha regresado a casa. Hoy por hoy, el individuo en él por fin podría preguntarse si lo que ha vivido ha sido lo que de verdad ameritaba ser vivido. Sin embargo, el poeta no está lejos de la verdad, de su verdad, porque al haber escogido al bardo, al luchador, al prisionero político por sobre su yo íntimo, ha tenido que abandonar a jamás la tranquilidad que siempre conlleva el anonimato de una vida personal, privada. Sobre este tenor se basa mi presentación de hoy sobre este singular poeta patriota, el carismático Ángel Cuadra. ¿Y qué hice? Pues Ángel y yo hicimos una entrevista en 2016 para la Academia Norteamericana de la Lengua. Fue publicado por ellos primero, en 2016 mismo. Y luego ha sido publicada en el blog de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio en el 2020. Los que quieran, ya está el enlace en YouTube y todo lo pueden ver porque es una entrevista muy larga, pero ha tenido mucho éxito y han sido preguntas que usualmente uno no le hace a los entrevistados. Pero como yo todo lo de Ángel ya me lo sabía, entré por otro camino y lo afortunada que fui, que a él le gustó. Y me dio unas respuestas que creo que yo soy la única que las he recibido de él. He escogido solo algunas porque no quiero aburrirlos, pero ante todo porque quiero que sepan esa salsa que había dentro de Ángel. Eso que lo llevaba a tantas partes. Eso que lo hacía diferente al resto de todos nosotros. Empiezo yo, no empiezo. En un momento le pregunto a Ángel, Si la historia no hubiese sido como ha sido y hubieses podido hacer una vida normal en tu Cuba amada, ¿cómo crees, Ángel, que se hubiera desarrollado tu vida? ¿Habrías sido poeta, actor de teatro, político u otra cosa? ¿Hasta qué punto es tu vida diferente por las circunstancias históricas que han ocurrido? Ángel me contesta. La respuesta es difícil. Primero hubiera tenido que vivir, esto es, ganarme la vida como abogado. Porque estudié y me gradué en esa profesión. Y a mis padres sé que les complacía. Aunque ellos siempre me dejaron mi libre albedrío. Incluso uno de mis cuñados, muy allegado a mí, ejercía la profesión. En fin, creo que la vida me hubiera obligado a ejercer la abogacía. Le digo yo, se te ha llamado genuino intelectual antibárbaro. A la manera de Bernard Henry Lévy, quien nunca se dejó abrumar por la fatalidad, quien nunca renunció a la palabra libertad durante tantos años de prisión, escudándote en tu poesía recóndita y libérrima, la que siempre ha volado más allá de los ámbitos de la rebeldía y del odio, se ha dicho, y cito, que no ha habido celda que reprimiera tu verbo. Fin de cita. ¿Qué puedes comentar al respecto? Me dice Ángel. ¿Argumentar? Mucho. Lo que tomaría mucho espacio. Creo que es cierto lo que expones en la pregunta. Halago que me haces y agradezco. Desde luego, a la libertad no se renuncia, a no ser a quien se le ha marchitado el alma. Esta es libre y como patrimonio del alma, la libertad se escapa a las rejas. Martí escribió al respecto, cito, el hombre ama la libertad aunque no sepa que la ama. Fin de cita. Luego sigue Ángel. Ella está en una zona del ser más allá de lo inteligencial. Esto es en la intuición. La poesía, que tiene su primera vislumbre en los planos de lo intuitivo, en la prisión tiene su mejor aliado en lo esencial del alma. Y como dices en tu pregunta, no había celda que la reprimiera. Por último, basta agregar que la poesía en aquellos momentos tan difíciles fue el último refugio y la última acción en nuestra lucha. De modo que la misma sirvió, además, para sacarme de la celda al mundo y también como última arma para luchar por la libertad en aporte a la lucha por la democracia en nuestro país. Sigue Ángel. ¿El odio? Con Martí se aprende que no hay perdón para los actos de odio, dijo él. En cuanto a mí, reproduzco estos versos de uno de mis poemas, y cito, me odio porque la palabra mañana está inviolada en mí. Fin de cita. Luego, espero que el futuro pueda ser mejor o más bien esperanzador y tendrá, por tanto, que agenciarse con lo mejor del pasado. Para ayudar a construir el futuro, Ortega y Gasset dijo más o menos esto, que al pasado hay que acudir para ver no solo lo que hicimos mal y rehacerlo, sino también lo que debimos hacer y no hicimos. Finaliza Ángel diciéndome, completo la pregunta que me has hecho. Conocí a muchos en la prisión política, tan adversa circunstancia fue, al cabo una enseñanza para fortalecer o descubrir en uno mismo lo mejor del ser humano. En muchos de nosotros, el dolor y la situación robustecieron muchos de los valores positivos de nuestra humanidad. Le pregunto yo, ¿cuál es la diferencia para ti entre la poesía y la barbarie de nuestros tiempos? Ángel me dice, creo que la mejor respuesta a esta pregunta, con mucho de sabiduría y alguna ingenua grandeza, la da José Martí. Cito, La poesía que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les dé el deseo y la fuerza de la vida. Fin de cita. Y complementando la respuesta a esta pregunta de tal vaguedad, como pueden serlo el anhelo y el pronóstico desesperado para los tiempos que corren, te diré que es posible que la poesía anide, como si tratásemos de un libro de augurios en la contratapa de la barbarie, en el cansancio y desaliento que ésta deja a su paso, y la urgente necesidad de volver el rostro en la búsqueda de otro paisaje en donde es aún posible el milagro. Yo le digo a Ángel, ¿crees tú que la poesía logra que el hombre de todos los días pueda trascender lo inmediato exterior, como bien ejemplificas en tu antología La Voz Inevitable, para, y cito, llevar al poema su acontecer personal interno, o la creación de un mundo fabuloso y, por tanto, intemporal? Ángel me responde. Esta pregunta tiene dos partes. Primero, trata de la trascendencia de lo inmediato de la poesía. Sí, estimo que la cotidianidad del hombre puede trascender la inmediatez por la poesía, porque por medio de ella han quedado grabados hechos, culturas, y hasta soluciones filosóficas que son las interrogantes de los seres humanos a través de los tiempos. En tales casos, la poesía, el poema, logra lo intemporal. Un ejemplo muy simple, y cito Ángel, cualquier tiempo pasado fue mejor. Ya la gente repite este verso independizándolo del poeta Manrique. Ya la frase es anónima. La poesía, pertenece a todos, trascendió. Sigue Ángel diciendo, sobre la otra parte de la pregunta que enlaza lo anterior con mi libro, La Voz Inevitable, ese libro recoge mi poesía civil, testimonial o política. Sus poemas fueron escritos en cuatro circunstancias distintas. Uno, durante los días de acción clandestina dentro de Cuba, contra el régimen Castro comunista. Dos, en los años de prisión. Tres, ya encarcelado, pero en Cuba, durante los tres años en los cuales el gobierno me impidió irme del país. Y cuarto, en el exilio. Este tipo de poesía, Mariela, es generalmente pasajero transitoria. Solo tiene calidad estética y asuntos y enfoques que van más allá de la inmediatez. Ese poema podría lograr la intemporalidad. Ojalá que algunos de los poemas de este querido libro mío alcancen esta ilustre categoría. Le pregunto entonces, ¿por qué llamas peculiares a las manifestaciones artísticas, el desarrollo de las posibilidades estéticas y la capacidad de derivar el dolor en la dirección de la belleza durante el largo, cruel y masivo presidio político cubano desde 1959 hasta el presente? Ángel dice, La producción poética escrita en la prisión política cubana, en especial el presidio de los primeros 25 años, más o menos, de la dictadura castrocomunista, tiene precisamente esa peculiaridad. Fue escrita por prisioneros puramente políticos. Casi ninguno había antes andado por los caminos de la creación poética. Y allí, bajo el dolor y la situación aquella, se les despertó, algunos para siempre, la inclinación o vocación creadora. Esta es la insólida peculiaridad de esas manifestaciones estéticas. En algunos, esa inclinación cesaría cuando dejaran atrás las circunstancias que le motivaron la incursión en la poesía como una canalización de la adversidad. Pero otros, como si aquello fuese el descubrir en uno mismo la presencia de una vocación que estaba latente, echaron a andar por caminos líricos para siempre. Le digo yo, Ángel, si volvieras a vivir todo lo que has vivido desde tu niñez hasta hoy día, ¿qué cambiarías? ¿Qué omitirías? ¿Qué agregarías? Ángel me dice, dedicarme más a la literatura y a la poesía y soslayar más lo accesorio de la vida en lo que pierde el tiempo el creador literario. A la vez, darme más al calor de la vida familiar. Le digo, en tu conferencia, Ángel, luces entre sombras la creación literaria en el presidio político cubano, que fue buenísima, que luego fue publicada en 2001 por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo. pronunciaste que dentro del encierro físico y anímico que padecen los hombres en las cárceles del totalitarismo, la creación literaria se convierte en una canalización psicológica que como purga aliviadora de la comprensión interior. ¿Podrías extenderte en este punto en relación a tu propia experiencia en las cárceles cubanas? Me dice Ángel, ya gran parte de esta pregunta está sintetizada en una pregunta anterior tuya. Él era muy piqui. En cuanto a mí, si opino que la nueva circunstancia del encierro carcelario, el contacto con aquellos hombres de lucha del que al cabo uno llega a sentirse vitalmente incluido, o sea, parte de dicho grupo humano, nos lleva a la canalización psicológica. Es purga aliviadora el tratar a los demás de igual a igual, en lo que podemos decir la desnudez humana, donde todos éramos iguales y no teníamos superioridad vana de fortuna, título, jerarquía, más que los verdaderos valores humanos de cada quien. Todo esto aumentó la temática de mi poesía, al ampliarme la visión de la vida, aunque por otro lado, me limitó el campo de expresión y las oportunidades de asumirla en el enorme camino de la experiencia general de las relaciones humanas. No obstante, me dice al fin, agrego que las circunstancias del país, el nuevo medio social, nos obligó a abordar otros temas sociopolíticos que nutren los temas de la voz inevitable. Y finalmente me propició el calificarme como hombre de mi tiempo y del espacio que me tocó vivir. Reto que acepté en ese compromiso con la vida de mi país y del mundo ante lo que se encuentra convocado el escritor. Y mi última pregunta que he traído fue, en mis trabajos sobre tu obra, yo he llegado a la conclusión de que tu poesía amatoria, como yo misma la he encasillado, sufre y goza de la misma trayectoria que la del apóstol de Cuba y América, José Martí, elevándose en prisión a esferas más etéreas, más espirituales, dejándolo carnal aparte para convertirse en la herramienta de lo trascendental divino, como tú mismo has dicho. Cito, pero el reto que más se impone al prisionero en su mundo inmediato, su submundo, mejor, amurallado infierno donde la cotidianidad se hace externa. Eso nos dice Ángel. Me equivoco, Ángel, en mi apreciación de lo que acabo de expresar. Me responde, esto es tema para meditar y para entrar en una dimensión muy íntima, en el mundo interior de uno, en donde la imaginación y la evidencia se confunden. Ya muchos aspectos de lo demandado en esta pregunta se encuentran tocados de alguna forma u otra en el contexto general de tu cuestionario. Piqui. Luego, extraigo de esta pregunta lo que no se ha tratado hasta ahora, como cuando señalas, como rozando solo fronteras, mi poesía amatoria, de la que supones, y así lo dices, que en prisión dicho tema se eleva a esferas más etéreas, más espirituales, hasta entrar en lo trascendental divino. Esto no es por efecto de la prisión, Mariela. Una relación amorosa tiene lo esencial en sí misma. La prisión lo que nos da es tiempo y propicia el meditar en esta relación. Y encontrarle, si es que lo tiene, las afinidades entre los protagonistas de la aventura amorosa, los episodios vividos que a veces pueden parecer predispuestos por algo que no es el azar, y en el reposo de la meditación, descubrirle aquella relación entre connotaciones que solo en ese tipo de vocación la encontramos, en la cárcel. Y así, con lo que una relación tiene en sí misma y lo que nuestra vocación le inventa como hermoso aditamiento, podría consumarse en nuestro espíritu lo que tú, Mariela, llamas trascendental divino. ¿Qué otra cosa si no es lo que hemos expuesto? Hizo escribir André Breton este verso, y cito, al conocerte, ¿te reconocí? Me atrevo a apoyar lo antes expuesto como parte de un poema mío en el que dije, y dice Ángel, y los destellos de irracionalidad, de irracional verdad que te atribuyo. Fin de cita. Y ahora, habiendo hablado un poco con Ángel y habiendo puesto un poco ciertas cosas en perspectiva desde un punto donde Ángel usualmente nunca hablaba, creo que podemos entrar en la otra parte que yo había dedicado para nuestro encuentro de hoy. Creo que ya tenemos fijo la patria en Ángel, pero no crean que no vamos a seguir hablando de la patria porque algo le va a pasar al amor humano en Ángel cuando se enfrenta a la patria. Ángel Cuadra fue ganador en 1988 del premio literario Los Amantes de Teruel en el 27º Certamen Nacional de Poesía de la Ciudad de Teruel, España, el cual le fue entregado el 5 de julio de 1988 durante el primer acto protocolario del comienzo oficial de las fiestas de la vaquilla. ¡Qué español! El poeta había llegado a Teruel dos días antes gracias al ayuntamiento de la ciudad de Teruel que le había costeado todos los gastos de su desplazamiento desde Miami. El premio consistía en 60 mil pesetas en aquel momento y la edición del libro por el excelentísimo ayuntamiento de Teruel. No era la primera vez que Ángel Cuadra recibía un premio literario, pero según el mismo poeta, él valoraba especialmente este premio Los Amantes de Teruel porque esos versos que ahora premiaban habían nacido de su ímpetu amoroso y de sus entrañas totalmente alejados de cuestiones políticas y con un contenido estrictamente literario. Por otra parte, Ángel había quedado fascinado con la ciudad. Él mismo dice lleno de agradecimiento estando todavía en Teruel. Cito, Teruel es maravilloso. Lo que tiene de legendario y que a los que viven en Teruel les parece cosa cotidiana, a mí me parece como si la leyenda viviera una y otra vez. La ciudad tiene un rostro, una expresión, una espiritualidad muy original, muy suya. Fin de cita. Ángel Cuadra, como tantos otros escritores que han pasado por las cárceles castristas, iba sacando su libro en pequeños fragmentos de papel que recogían sus amigos en las visitas que le hacían. Las señales y los sueños es un libro que llega al exilio antes que su propio autor. Gracias a un amigo del poeta, también cubano y bate, que había vivido bastantes años en España, quien le sugiere que el concurso idóneo para este poemario es el de los amantes de Teruel. Ángel se deja convencer y hasta comenta que hizo caso a su amigo, y cito a Ángel y con mucha premura fotocopié los originales y los envié todos a Teruel. Hoy, no obstante, ya que sabemos la entrada de cómo fue que fue publicado este libro, quisiera profundizar en ese rincón escondido jamás visitado por la crítica de su pasión compartida entre la mujer y la patria, en esa furtiva sinuosidad de la pasión idealista y patriótica de un hombre común que también ha sido preso político, pero que a pesar de ello, y cito a Pura del Prado que escribe su prólogo a tiempo de hombre, no ha cedido nunca en su idealismo patriótico ni odia. Fin de cita. Definitivamente, Ángel Cuadra ha logrado en su obra duplicar su íntimo yo sin que esto le haga daño, porque en lo más íntimo del alma de este hombre poeta el sacrificio patriótico se unifica al sueño idealista y a su condición de hombre de corazón y de temple al que nada ni nadie le puede agostar el carácter de amor fin de cita como lo dice Pura del Prado y como veremos nosotros más adelante. Un poco o un mucho al igual que José Martí el apóstol de Cuba Ángel Cuadra comienza su vida adulta amando a la mujer Pura del Prado dice en su prólogo también dibujarle a Ángel con su ropa de atleta yo tengo unas fotos formidables de Ángel joven haciendo atletismo dibujarle con su ropa de atleta vigoroso y pleno de musculosa hermosura Ángel estaba fascinado cuando formaba parte del equipo deportivo de la universidad eso dice Pura las veladas juveniles eran su imperio a ellas acudí acompañado de su novia Elisa aquella primera mujer en la vida del poeta de la cual todo me contó porque ella nació años muchos anteriores pero el día de mi cumpleaños así que Alicia y yo tenemos el mismo cumpleaños las veladas juveniles repito eran su imperio a ellas acudía acompañada de su novia Elisa aquella primera mujer en la vida del poeta mientras en las horas dedicadas a la patria escribía cantos a José Antonio Echevarría y a los muertos de la revolución a la par que soñaba de libertad y a su vez junto a su hermosa damita le porfiaba al tiempo toda aquella alegría impetuosa que le robaron una vez que entró en prisión su amor por Elisa era puro y totalmente apasionado a ella el hombre y el poeta habían entregado su joven vida sin embargo los años de prisión tantos medran la espera de la joven mujer y la esperanza del poeta de esos años desespera sin esperanza emanan los versos que llenos de implacable amor y de una despiadada agonía del deseo nacen para que el mundo se entere de que la prisión también encierra y tortura al amor sus poemas amatorios escritos desde la cárcel y dedicados implícitamente a Elisa fueron publicados en el libro Las señales y los sueños de 1988 volumen antes mencionado el que le gana el afamado premio literario Los amantes de Teruel sobre ello Ángel comenta cito yo conocía la leyenda de Los amantes de Teruel estudié la obra de Harsenbush y había cierta afinidad con mi poemario yo esto lo escribí en la cárcel es el recuerdo de un amor de años atrás lo escribí cuando me faltaban dos años para cumplir la condena pero no tiene ninguna implicación política el libro plantea la manifestación transitoria en la tierra de determinados seres de la fuerza del amor como destinatarios de una fuerza superior me conmovió la idea de que en este mismo escenario Teruel pudiera yo obtener el premio fin de cita el poemario Las señales y los sueños presenta todos los poemas en secuencia el libro definitivamente está sabiamente estructurado no obstante Ángel Cuadra niega que hubiera un plan detrás de su creación y me lo repitió muchas veces el poeta me comenta en su carta porque me escribió una carta el día de mi cumpleaños y el de Lisa 2 de diciembre pero de 2002 me escribió que y cito Ángel ahora lo pienso así pero no hubo tal plan una noche leía yo un libro de poesía francesa y se me ocurrió el primer poema que te cito en el párrafo anterior se me lo cita en mi carta y este es el poema hasta qué punto ahora tú vas a estar ausente he pensado que a veces no eras tú del dominio de lo inmediato y voy pasando páginas de un libro que no es de este momento no he podido sentarte al borde de esas horas y repasar asuntos que no están concluidos y sólo sus efectos pasan de nuestras manos al silencio acaso todo estaba en nosotros pero hubiera hecho falta otro sitio en el tiempo tus pupilas se abrían en la sombra y el alma estaba en su belleza de luz sobre tus senos se trataba de un tacto más hondo que la caricia aquella una visión astral quedó ciega como cristales a tus pies y sin embargo tú tenías la magia ahora no sé cuándo será el encuentro esto es de su libro las señales y los sueños es el primer poema que le llama poema preliminar la noche siguiente prosigue ángel yo me sentaba en un pequeño banquito con un cajoncito de madera en el pasillo de la galera mientras todos en la cárcel dormían yo leía y escribía me sorprendió leer el poema que había escrito casi sin intención específica sino como esos versos que uno deja correr sobre el papel como un escape de la mente o de otra zona noche a noche en mi rústico asiento me fui dando cita con el recuerdo un tramo hermoso y significativo del camino andado y así fueron saliendo los poemas como si estuvieran esperando para que los pusieran en orden ellos mismos se fueron dando número yo no los reordené fin de cita durante cuánto tiempo el poeta prisionero logra mantener la esperanza del reencuentro es probable que lo hiciera durante esos 15 largos años de prisión tal vez hasta que escribiera estos versos quizás al sacarlos a la luz pudo comprender que el tiempo se lo traga todo hasta la esperanza del encuentro esa misma noche ángel se enfrenta con un verso de andré breton y lo considera un presagio dice el verso hay señales que avisan sueños que revelan signos a descifrar en la prodigiosa conexión de la realidad y el misterio en ciertas relaciones de amor fin de cita cuando el poeta ve a Elisa por última vez el mismo día que lo llevan a prisión no tiene la menor duda del reencuentro no obstante le toma 15 largos años para darse cuenta de que irremediablemente la ha perdido dice este poema parece que estaba destinado a ver tu espalda borrarse hacia la ausencia en un gesto anterior de despedida después vinieron los días después fueron los pasos lejos del centro después era la vida y su importancia después vino el paréntesis como si el otro yo me desviviera habían caído años de distancia desde tu última imagen desde el último abismo fueron días y días que cayeron como montes de olvido que fácil ser lo mismo la costumbre abrir cada mañana en el paréntesis y nada más este poema es este poema es de la de la mismo libro verdad de de como se llama de los de los sueños de los sueños y las horas en este preciso momento no sería erróneo preguntarse si vale la pena purgar una condena por la patria cuando el amor por una mujer es tan fuerte sin duda alguna ángel cuadra tenía en aquel momento y aún tuvo hasta el final una clara respuesta si vale la pena para el poeta sacrificar el amor humano por el amor a la patria es el camino a seguir y esto por qué porque en lo más profundo de su corazón reside el amor más puro que pueda sentir un ser humano el amor a la patria su patria la que sin compasión alguna ha sido raptada violada y hecha prisionera a través de esta concientización espiritual el amor se sublima se eleva a cumbres platónicas y convoca al hombre a otra misión como vemos en su libro La Voz Inevitable ángel cuadra está consciente de que sacrificando su vida de hombre enamorado aunque parte de sí corre el riesgo de morir es el precio a pagar por entregarse de lleno a participar fielmente como cubano durante los largos años del proceso revolucionario citó ángel en que la revolución castrista fue desviada hacia una nueva forma dictatorial y totalitaria fin de cita el poemario titulado La Voz Inevitable encierra toda esta trayectoria en realidad la distribuye la entremezcla en apretados perdón en apartados desde la lucha interna de su amor imposible por Elisa hasta los años de la lucha clandestina dentro de la isla seguidos de los años de desazón y extravío del reencuentro con la nueva sociedad cubana al salir de prisión para finalizar con los sublimes y certeros escritos en la distancia del exilio pero es en su última colección de los resúmenes y el tiempo que el poeta juzga necesario cerrar el círculo de esa larga trayectoria que ha vivido al plasmar un sinnúmero de conclusiones personales que parecen serle necesarias para lograr verse a sí mismo a ese turbador hombre común que vive en su pecho resumir lo ocurrido a lo largo del camino le era imperativo cito al editor de los resúmenes del tiempo donde dice este pequeño párrafo que creo muy importante como cronista en el largo andar del camino ángel cuadra ha anotado en síntesis cuestiones cuya esencia oculta le surgen como revelaciones concluyentes que le hacen volver el rostro detenerse breves instantes en un punto del viaje y tomar nota lo que es más importante al cronista al poeta es la captura del instante el atisbo de su verdad y de lo incidental en su paso por el tiempo y se apresura a anotarlo el tiempo era muy importante para ángel indudablemente no se puede considerar de los resúmenes y el tiempo como una colección equilibrada en el sentido estructural tradicional la misma presenta una variedad de temas entrelazados indiscriminadamente lo cual conlleva una disparidad de estilos y una franca irregularidad en el tono poético del volumen de eso peca un poco pero no obstante en esta instancia esto no es lo que le importa al poeta porque esta fascinante antología solo añora capturar el instante como ya se ha dicho como ha dicho el editor del libro la búsqueda de la verdad es lo primordial aunque deba sacrificarse el canon lo incidental es de gran interés para el poeta en relación a su paso por el tiempo esta es una antología que pecaría de apurada si no fuera porque su autor sabe exactamente lo que está haciendo o sea se debe sacrificar lo purista para darle paso y cabida a lo interior a lo oculto a lo inconcluso en el tiempo el hilo que unifica toda la poesía que nutre este volumen es su flujo de conciencia el famoso stream of consciousness y ángel cuadra lo hace a la maravilla leemos sus versos con la facilidad del que sueña del que piensa sin proferir palabras en muchos de sus versos se trastoca el poeta patriota presidario presidiario amador con el hombre común relegado al parecer al olvido se confunde el instante con el siglo se suplanta un amor con el amor con mayúscula y viceversa y se alterna a Elisa con la patria y a la patria con Elisa la maravilla sale a relucir a cada paso de la lectura de este libro es el espontáneo milagro del resumen final que nos proporciona el desnudo andar en el tiempo de Ángel Cuadra magníficamente plasmado en el papel nuestro poeta ha llegado a la meta por fin ha llegado a ser él y nos dice en un poema que le llama casi epílogo atrás atrás la noche me amanece el día y yo voy con insomnio por la almohada repaso tramos de la ruta andada pasos que andan conmigo todavía si ayer en fuga vuelve a hacerse vía en la curva del tiempo entonces nada se fuga enteramente en la jornada en donde lo lejano es cercanía si soy a mi pesar ayer ausente y ayer me nutre de especial sentido todas las avanzadas del presente únanse en el camino recorrido ayer y hoy inseparablemente en resumen final de haber vivido el poeta el hombre común el elegido el amante unificados en un solo sentir piden disculpas a la poesía a su amor y a elemental por haberla traicionado en estos versos que les voy a leer te debo poesía tu pedazo de cielo en mí te debo que he poblado tu espacio con cosas extranjeras que tu lámpara azul la fui dejando para el fin del sendero que tu urgente reclamo casi siempre lo dejé por urgencias ajenas cuánto perderme en esas batallas en que los hombres arden sobre verdades de un minuto y tu poema mío con tus pupilas de reproche señalándome auroras derruidas ahora es el tiempo del resumen a lo lejos el humo se divisa te debo poesía lo irreparable el tiempo el tiempo que huye con tu nombre de humo sobre el viento es precioso y este poema se llama resumen a la poesía y también está en los resúmenes y el tiempo también hay un momento donde se resume en un poema de amor con mayúscula ese amor que ya no es solo para Elisa sino para una Elisa unida a la patria y digo esto con convicción académica aunque posiblemente el mismo poeta no se dio cuenta al escribirlo de como sus amores se convierten en uno solo único un único amor lejano perdido en el tiempo ahora reencontrado en el exilio en lo más profundo de su alma y digo citándolo lejos se hace pequeño poco a poco el ayer la vida se ha quedado doblada tal parece un pañuelo lejano partido en dos no sé si es el crepúsculo o es el amanecer que en la distancia inusitado crece no sé si es bienvenida o es a Dios empezar otra vez amor lejano dolorido y doliente fijo inerte como el coágulo absorto del jamás inútil el intento de la mano en una interminable muerte muriéndome detrás y sacar fuerzas para diseñar el olvido inventar un auror en la tarde extinguida andando de algo indefinido en pos en la luz trazo el gesto de un pañuelo partido no sé si en bienvenida o en adiós este poema se llama visión de lejanía y también es parte de los resúmenes y el tiempo cabe decir que a pesar de su azarosa vida política el poeta Ángel Cuadra no muestra en ningún momento en ninguno de sus escritos el menor asomo de amargura o resentimiento Ángel hace hincapié en que en definitiva cito la política pasa los sistemas cambian pero hay una cosa que queda siempre que es el ser humano nos dice Ángel y este tiene manifestaciones que son intemporales fin de cita y que más intemporal que el amor con mayúscula eso lo digo yo en 1983 cinco años antes de la publicación de las señales y los sueños un poema de amor que hasta hoy ha pasado desapercibido por muchos yo lo encontré de milagro aparece publicado en una antología de poemas cubanos de amor compilados por Manuel G. Valdés no sé si alguien lo conoce bajo el título poesía de amor dos puntos Cuba y es de cada poeta que presenta ahí un solo poema este es un poema inédito titulado final publicado un año después de haber purgado una condena de 15 años de prisión cuadra todavía permanecía en Cuba cuando lo escribió él solo sale al exilio en 1985 este poema todavía tiene muy fresco el amor del poeta por su Elisa escúchenlo bien y piensen en esas casas de La Habana donde las escaleras van para arriba y están afuera ¿se recuerdan? mira que éramos chiquillas y eso nunca se me olvida a mí en la mente le dice Ángela Elisa yo subiré a buscarte por aquellos peldaños de temblor habrá una calle hecha de niebla árboles desconcertantes perros de miedo morderán la acera estará el enemigo habrá el charco y la angustia las razones maldecibles y mi voluntad de aceros graves traicionada por el corazón involuntario pero mis pasos cruzarán la guerra y yo tendré mi pétalo seguro sé que un día el mismo el otro el sin semana el elegido el bajado a mi carne a mi esencia el cósmico el que trajo siempre tu nombre entre su cuerpo imprevisible yo volveré otra vez por esos escalones pero no sé qué barandas ya sin color sin formas masticaré mis nervios invadiré tu casa desubicada y aquella puerta la nueva la de antes de ahora ya mañana muralla reja puente golpearé con las fiebres azules de mis manos tú me abrirás sorpresa espera inmemorial como si descorrieras los telones del tiempo me anticiparé a tus labios sellaré tu pregunta ya estoy cansado de perderte habrá una lámpara dormida y encenderemos una palabra para siempre este poema amatorio final fue escrito en la cárcel al igual que todos los que forman parte del poemario las señales y los sueños lo único es que este por razones quizás de fechas o quizás personales por parte de nuestro poeta no fue incluido en el poemario su fecha no es exacta pero es obvio que fue escrito entre 1967 y 1982 alejado de su amada por circunstancias políticas que lo llevaron a cumplir una condena de 15 años yo tengo la impresión cuando lo leo que Ángel lo escribió cuando se acercaba al final de su condena porque en él ya el poeta osaba presentir cómo se llevaría a cabo el reencuentro con su amada no sabiendo aún que tras esperar largos años su amada Elisa ya no lo pudo esperar más es un poema de alegría subterránea de callada espera triunfal si hay esperanza en este poema hay un deseo muy potente de reanudar lo que fue truncado por las circunstancias en un pasado no lo bastante lejano como para considerar este verso como un recuerdo del ayer no cuando se desborde en él tanto del presente y del futuro tal como espera que sucede el poeta cuando salga de prisión al repasar sus estrofas salen a relucir versos como los siguientes yo volveré otra vez por esos escalones invadiré tu casa desubicada tú me abrirás sorpresa espera inmemorial me anticiparé a tus labios sellaré tu pregunta ya estoy cansado de perderte habré una lámpara dormida y encenderemos una palabra para siempre Ángel Cuadra decidido y valiente desde muy joven asume un compromiso monumental con la vida eso es todo sus versos directos y sinceros ya sean amatorios o patrióticos son siempre portadores de su verdad personal y aún más de su verdad política como testimonio trascendente de la historia cubana marcada por la irracionalidad de los tiempos que a él le tocó vivir hasta hace poco cuando su cuerpo ya no pudo sostener más toda la onerosa humanidad del insostenible peso histórico que como Sísifo cargaba con inquebrantable determinación en su maravillosa alma de hombre bueno amante y guerrero despidámonos hoy de él con la última estanza de su poema en resumen que encabeza la colección de los resúmenes y el tiempo del 2003 es cuando se une en él el poeta patriota con el hombre común que era lo que él deseó toda su vida vuelvo sobre mis huellas con mi otro yo mismo no sé si ufano o triste ha llovido sobre el rostro mucha noche ha llovido sobre el polvo solo una estrella fría al polvo misma parecida al mudo polvo que traigo de regreso y hallo a mi hombre común aún en su sitio al desautorizado sin importancia que pude ser y hay en sus ojos de destierro un estupor de arena y tiempo y nada miro entonces al otro al elegido pongo al hombre común y al otro juntos y hallo que son el mismo en paz descanse inolvidable colega y gran amigo ángel cuadra al androve nunca te olvidaremos muchas gracias aplausos aplausos gracias